¿Qué es el segundo de los trabajos del Gabinete Confederal Económico de Comisiones Obreras? ¿Qué es el segundo de los trabajos del Gabinete Confederal Económico de Comisiones Obreras? ¿Qué es el segundo de los trabajos del Gabinete Confederal Económico de Comisiones Obreras? ¿Qué es el segundo de los trabajos del Gabinete Confederal Económico de Comisiones Obreras? ¿Qué es el segundo de los trabajos del Gabinete Confederal Económico de Comisiones Obreras? Nos dice que el 51% son hombres, el 49% mujeres, pero ya nos empieza a apuntar que, una vez más, la desigualdad hombres-mujeres comienza a crecer y también se expresa en relación con la situación relativa en el desempleo. Son las mujeres quienes en los últimos meses, en los últimos trimestres, sufren de manera más acusada, de un lado, la precariedad del escaso empleo que crea la economía española y una menor reducción de la tasa de desempleo femenina. Nos habla de jóvenes, nos habla de adultos, una realidad que sigue manteniendo en el desempleo al 52% de las personas menores de 25 años. Nos habla de cualificación. Hay un debate que nunca se ha terminado de zanjar en nuestro país, que es el de la formación. Ahora vengo de participar de un foro organizado por la multinacional Volkswagen y uno siente una sana envidia por la proyección de la formación dual en Alemania, cómo el sistema impide que los jóvenes que aquí están en desempleo lo estén en Alemania, porque están vinculados a las empresas. Bueno, es una pequeña isla, pero es importante que empresas como estas tomen iniciativas fuertes en este sentido también en nuestro país. Los programas de formación dual, por ejemplo, se han vendido en España no menos de tres o cuatro veces en sucesivas reformas laborales. No tenemos un sistema de formación dual que empiece a acabar con esta lacra del desempleo juvenil en nuestro país, mientras la gente más joven, más cualificada, se ve forzada a emigrar por razones económicas fuera de España. Nos habla de paro de larga duración, de una cruda realidad que lleva que una buena parte, 60%, si no recuerdo mal la cifra, de las personas desempleadas en nuestro país lleven más de un año en desempleo, y muchas de ellas más de dos, más de tres y hasta cuatro años en situación de desempleo, un desempleo que puede terminar siendo crónico. Nos habla de 771.000 hogares han crecido, nos dice la última encuesta de población activa, donde no hay ningún ingreso laboral, donde no entra ningún ingreso laboral, ni pensión, ni salario, ni prestación por desempleo, donde viven casi un millón 600.000 personas. Nos habla de pobreza infantil. En esos hogares, 329.000 personas son niños. Nos habla de pobreza laboral, un fenómeno creciente en nuestro país que está asociado a la crisis, pero a los efectos de la devaluación de las formas de contratación, de la precarización creciente de las formas de contratación asociados a las sucesivas reformas laborales y, particularmente, la última en España. Nos habla de devaluación salarial, una devaluación salarial que no tiene su origen en la calidad de los convenios. En los convenios se han negociado, porque se han renovado menos convenios colectivos como consecuencia de la crisis y la reforma, que en las etapas anteriores. Los salarios nominales pactados en los convenios han caído apenas de forma significativa, pero, sin embargo, sufrimos una fortísima devaluación. La devaluación que ha afectado a los funcionarios, funcionarias, trabajadores y trabajadoras de la función pública, que han visto congelado, este es el último, espero, el último año, sus salarios varias veces a lo largo de la crisis o suprimidas, pagas extraordinarias de las que apenas han recuperado una parte muy pequeña. En fin, nos habla, en definitiva, de un país que es más pobre hoy que en el año 2007, pero que no todo el mundo es igual de menos pobre que en el año 2007, porque han crecido y muchísimo las desigualdades. Y nos habla, y ahí está el punto de esperanza, de que hay alternativas, de que no cabe resignarse a que solo hay una manera de hacer las cosas, que es posible, que es posible acabando con la orientación unidireccional de las políticas inspiradas por el pacto fiscal de austeridad a ultranza, que es posible activar los salarios, la recuperación de los mismos, y que es necesario disponer recursos, y ahí está la iniciativa legislativa popular, impulsada por Comisiones Obreras con la Unión General de Trabajadores, para dotar de los mínimos recursos imprescindibles de supervivencia a esos millones de personas que viven en esos casi dos millones de hogares donde todos sus miembros están en desempleo.